Y como ya sabemos, este pasado domingo 9 de abril por la noche, por medio de las redes sociales, se comenzó a circular un rumor del deceso de Julián Figueroa, ¿recuerdan? El hijo, por supuesto, de Maribel Guardia y John Sebastián, pero solo bastaron un par de horas para que su madre confirmara esta triste noticia. Y bueno, después de esta situación, de estas declaraciones que incluso dio la madre de Julián Figueroa, se dio a conocer también días posteriores sobre un video, sobre la filtración de un video del cuerpo de Julián Figueroa, esto dentro de la funeraria. Esta situación que, bueno, ha molestado a muchas personas y principalmente a su familia, que incluso muchos, incluso periodistas han lanzado la voz para que se clausure la funeraria en donde prepararon el cuerpo de Julián Figueroa. Todo esto sucedió también, estas declaraciones donde se dio a conocer este video del cuerpo de Julián Figueroa, se dio a través de los medios de comunicación. Todo sucedió porque en el programa de Fórmula Espectacular, el periodista Gabriel Cuevas contó que a él le mostraron el video del cuerpo de Julián Figueroa y hasta describió brevemente cómo se veía el rostro del hijo de Maribel Guardia. Dentro de las palabras que este periodista dijo, yo hace ratito le platicaba a Flor y a Ana, que vi el video que le mostraron y que filtra también la funeraria en donde se incluso, dice él, se puede ver el rostro de Julián Figueroa. Esto fue parte de lo que dijo Gabo Cuevas, sin embargo Flor Rubio inmediatamente lo interrumpió para que no continuara describiendo dicho video, así que el reportero se le invitó a decir que es una llamada de atención para la gente a la que se le paga un servicio y hace este tipo de grabaciones y se difunden, que se difunden a través de redes sociales en un momento tan doloroso como es la pérdida de un ser querido. Incluso también se ha dado a conocer algunos videos en donde tanto Flor como este reportero, bueno, hablan sobre la filtración de dicho video. Si les parece vamos a ver parte de lo que han comentado estos integrantes del medio reporteril, si así le podemos llamar, donde hablan sobre precisamente dicho video. Vamos a ver. Yo hace ratito le platicaba a Flor y a Ana que estaban aquí antes que llegara el estufo de que hace ratito yo vi el video, un video que me mostraron donde pues se filtra de la funeraria, ¿no? Y se le ve el rostro, les puedo decir que su rostro era completamente blanquito, lo que sí. No, Gabo, Gabo no lo describa. No, 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 no más para decirte, creo que no es eso. Nada más que tenía como un rostro pues como que se fue tranquilo, ¿me explico?